No. ¿Y entonces con qué vamos a ir? Sí, yo sí tengo. Yo veo. Yo veo la plata para irnos en el avión donde la abuelita. Tengo plata. ¡Ay, sí tienes! Tengo. ¿Cuánta plata tienes? Esa grande, así. ¿Pero cuánto hay? ¿Cuánto hay acá? Dos bolitas y cuatrocientos las compré en el avión. ¿Entonces íbamos donde la abuelita en el avión? Sí. Vamos. ¿Cuándo vamos? ¿Ya? ¿Ya? Sí. La estás extrañando. Sí. ¿Quieres jugar con la abuelita?